El día de hoy, en horas de la mañana, se acercaron a la Municipalidad Distrital de Guaura un grupo de vecinos provenientes del Centro Poblado de Cañaveral. Esto, con el fin de discutir diversos temas concernientes a las obras que se vienen ejecutando en dicho sector del Distrito Histórico. En presencia de la regidora Soledad Manrique Zapata, el regidor Suenens Ramos Balcazas, el gobernador del Distrito de Guaura, William Zocla, el subgerente de obras de la Municipalidad Ingeniero, Danber Medina Zabaleta y los vecinos de Cañaveral, se produjo una reunión fortuita en el frontis de la Municipalidad, la cual tuvo lugar a una inspección in situ de las obras por parte de las autoridades mencionadas y el Comité del Centro Poblado. Luego de la visita realizada a las obras, las autoridades y funcionarios que representan al alcalde Jacinto Romero Trujillo regresaron y mantuvieron una reunión en el Salón de Actos del Museo de Sitio. En ese lugar, se escucharon las inquietudes de los moradores de Cañaveral y se dio lugar a la firma de un acta de compromisos entre ambas partes. Los regidores y funcionarios de la Municipalidad plasmaron compromisos en el acta como son la culminación de la obra para la instalación del sistema de agua potable. Seguimiento constante para la culminación de la obra de la instalación del sistema eléctrico y aceleración para la culminación del proyecto del cantarillado, el cual se hará de acuerdo al convenio que existe entre ambas partes con anterioridad. Luego de firmar el acta, los pobladores y autoridades sellaron el compromiso con serenidad y amistad. En horas de la tarde, personal de la subgerencia de obra se aproximaron al lugar para darle cumplimiento a los acuerdos firmados en el acta, la cual fue entregada en copias fedateadas a los vecinos del centro poblado de Cañaveral.